Os dejo con Ruta Maña, formadora homologada del Consejo de Reguladores y Embajadora de los Vinos de Jerez en el Mundo. Y bueno, cuéntame, ¿qué vino nos trae Joderol? Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Mercedes poder empezar estas fiestas patronales con esta sección, con la sección de Hablemos de Vinos de Jerez. Y sobre todo por lo que significa nuestra patrona, por lo que significa el puerto de Santa María dentro del marco de Jerez, una ciudad que hace ese triángulo, Jerez-Sanlúcar y el puerto de Santa María. Y tan importante estas fiestas que están consideradas interés turístico internacional. Tan importante como decía la pisada de la uva, porque para los del mundo del vino, la pisada de la uva empieza una nueva temporada, la temporada del vino. Empieza el primer mosto que nos da las viñas. Y nos hemos aterrizado para así celebrar nuestra patrona en una de las bodegas más bonitas del puerto de Santa María. Hemos visitado las bodegas grandes. Un beso al mundo. Un beso al mundo que siempre nos abre su casa y siempre nos deja degustar de sus vinos, de sus fabulosos vinos. Bueno, pues contarte que las bodegas grandes fueron fundadas en 1841. Lo que más me apasiona de estas bodegas es que siempre han permanecido en el seno familiar. La fundó Edmundo Granzan con él y de ahí de generación en generación logrando así que estas bodegas mantenga esa tradición familiar que tanto gusta en las bodegas. Entras y ves esa tradición familiar, ese encanto, esa cercanía. Yo me apasiono muchísimo y cómo te venencian de la bota el fino para que lo pruebes tan bonito ahí a las bodegas grandes y podés comprar el vino a granel. Sí, es que eso me parece precioso que llegas allí, tengas tu venta de vino, es muy bonito. Así acercamos a los turistas a nuestras cosas culturales. Es que quien nos dice, veis un momentito a la bodega de las siete esquinas porque también es conocida popularmente como la bodega de las siete esquinas. A comprar el fino para la comida o a comprar el fino porque es tan bonito de llevarlo al plato y también llevarlo en la copa que al final se vuelve parte de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana. Las bodegas de Grand, yo, a mí me apasiona muchísimo, por eso me lo he traído hoy, el fino valeroso. Fantástico como huele. El fino valeroso. Lo puede olerlo, pero estamos todos encantados. Son aromas, el vino desprende unos aromas que ahora definiremos y ya te digo, entras en la bodega y ya nada más que los aromas que desprende el albero, la madera, de las gotas, todo, ya te embriaga, te envuelve y te hace ser y sentir parte de todo lo que significan los vinos de Jerez. Pues bueno, el fino valeroso es un fino hecho de 100% uva palomino. La uva palomino es una de las tres variedades que hacemos los vinos de Jerez. Está la Pedro Jiménez y está la Moscatel, pero esta está hecha de uva palomino, que es la más utilizada aquí en el marco de Jerez. Y bajo el sistema tradicional de criaderas y soleras, pues nos encontramos este fino valeroso, un fino muy elegante, un fino con mucho carácter, como yo digo, un carácter de mujer, ¿no?, pero tiene esos aromas florales. En vista es un color pajizo, ¿vale? Los señores nos escuchan, pero no lo ven. Nosotros se los retransmitimos luego más tarde. Al final resulta ser elegante en copa, elegante en nariz y elegante en boca. Esos aromas florales que en nariz vienen almendras verdes, manzana... Sin perder el carácter, el vino fino, punzante, aromas punzantes, y vamos llevándolo a la boca con un brindis por la patrona de nuestra ciudad. Por las milagros. Por las milagros, porque en boca muestra eso que tan fácilmente es maridable con pescado y con todo, porque el vino, el vino fino potencia el sabor. Pues nos vamos ya con un brindis por la fiesta de los milagros, por este vino valeroso. Como siempre nos quedamos sin tiempo, pero gracias, Daniel, el control técnico. Eso sí, os espero a todos el próximo día, aquí, en el puerto en la agenda. Gracias. Gracias. ¡Ya mueren! ¡Qué buena está! ¡Listo! Acabamos de estrenar la sección. ¡Uy, yo me he ido ya! Ella ha salido de la radio, pero no sabe que todavía estamos transmitiendo. Ella con el vino ha salido. Señores, comenten, pregunten, la bodega de la Setejina, que está en, es súper bonita, la calle Los Bolos, el 20 antes, la vais a disfrutar muchísimo en ella. Besitos y hasta el viernes que viene. ¡Hasta el próximo viernes! ¡Hasta el próximo viernes!